De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hoy estamos de fiesta los abuelitos Tú y yo, todos los abuelitos ¿Y por qué fiesta el abuelito? El comercio no ha dicho nada El comercio se preocupa de ganar Pero hoy día es Santa Ana y San Joaquín Los papitos maravillosos De la mamita virgen Sí, por lo tanto Son los abuelitos de Jesús Por lo tanto celebremos Hoy día a los abuelitos Aquí una abuelita Y a los bisabuelos como ellos no son Bisabuelas Bueno, pidámosle Ahí estamos A mí hace mucho tiempo yo no sabía ¿Ya? Y alguien me dijo Cuando estaba Viviendo por unos nietos Que estaba Y me dijo Pero pide los santanos San Joaquín A los abuelitos A los abuelitos de Jesús ¿Ya? Así que Pidámosle Así que ahí te digo Cuando estemos afligidos Cuando veamos a nuestros nietos Que están por esos caminos De los jóvenes de hoy día A nuestros bisnietos Que están por ahí creciendo Y uno ve este mundo Dice ¿Qué mundo le espera? ¿Ya? A Ana Joaquín Ustedes abuelitos de Jesús Que estuvieron ahí Ayúdenos como abuelitos A guiar Como ustedes ayudaron Ahí a Jesús también ¿No es cierto? Así que Idealas Ana Ajá Tenemos a Ana Nosotros también En nuestro grupo A los Joaquín También un saludo especial Es el nombre lindo de Ajá De los abuelitos de Jesús Así que Mira Y como hoy día El Espíritu Santo Nos va guiando Con este Juan ¿Ya? Que nos dice Confianza en Dios ¿Qué más confianza Que la Santa Ana y Joaquín Ahí Con su Hija Cuidándola Felices Así que Veamos Que nos dice Hoy día La palabra Hijos míos No amemos solamente De palabras Sino con hechos Y de verdad En esto Sabremos que Pertenecemos a la verdad Y tendremos La conciencia Tranquila Ante Dios Palabras Hijos míos Ajá Si así es Él Sigue tratándonos así No amemos Solamente De palabras De palabras Hay que amar Hay que ser fiel Hay que perdonar Hablamos muy lindo Hablan muy lindo Pero como están Tus obras Yo digo Tengo que amar A ese que vive Por allá Que no me gusta Ámenlo Pero yo Me voy por el otro lado Cuando viene Ya Que seamos Consecuentes Hoy día Más que nunca Eso es lo que pasa Hoy día Con nuestra querida Gerardía La iglesia ¿Por qué tan Mal hemos estado? ¿Por qué tanto se han ido? Porque el sacerdote Hoy se habla lindo Se llena la iglesia Porque ahora predica precioso Y después mira todo lo que hace Y la mitad de la iglesia se va No se quedó con la palabra Se quedó con el ejemplo Y no debería irse Sino que todo lo contrario Orar Y demostrar Con nuestro ejemplo De vida Que vale la pena Seguir al Señor Y que si nos caemos Nos vamos a levantar Así que Hoy día Hoy día Más que nunca Hermanitos queridos Necesitamos Esa coherencia En el hablar Y en el actuar Y como es muy difícil Por eso necesitamos Esta palabra Y como nos va Diciendo Confianza en Dios No amemos Solo de palabra Con hechos Cuántas veces Dice Si yo lo amo a muchos Cuántos hijos Tan desesperados Que los papás Están en el tener Tener, tener, tener Y se han olvidado de ellos Ellos quieren amor Quieren que les demuestren Que los quieren Un abrazo En darle tiempo En compartir con ellos No en dejarles Regalo y regalo Piensa hermano querido Lo hicimos Lo estamos haciendo Podemos aconsejar A lo mejor A esos padres Que están Que tienen que tener Porque el mundo Les ha dicho Si no tienes esto Si no tienes lo otro Entonces no son felices Y esa no es la felicidad Hermanos queridos Así que digámosle Señor Ayúdame a ser consecuente En que lo que tú me has dicho Yo lo puedo hacer Vida Entregando amor Amor Y amor Un día más Para adorarte Un día más Un día más Para aprender a amar Un día más Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día más Subtitulado Un día más para adorarte, un día más para aprender a amar. Un día más para adorarte, un día más para sentir tu amor. Amén. 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 Amén.